Soy María Guadalupe Rita Domínguez, cuento con 16 años de edad, mi distintivo es el color amarillo y me siento orgullosa de ser candidata a Reina de la Expoferia de la Piña 2015 de Juan Rodríguez Clara. Mi nombre es Geraldine Beltrán Cruz, cuento con 18 años de edad y mi distintivo es el color naranja, soy orgullosa candidata a Reina de la Feria de la Piña 2015 de Juan Rodríguez Clara. Soy Ilse Estefanía Cerón Gutiérrez, cuento con 15 años de edad, mi distintivo es el color fusion y me siento orgullosa de ser candidata a Reina de la Feria de la Piña 2015 de Juan Rodríguez Clara. Soy Yareli González Martínez, cuento con 15 años de edad, mi distintivo es el color verde y me siento orgullosa de ser candidata a Reina de la Feria de la Piña 2015 de Juan Rodríguez Clara. Reina de la Feria de la Piña 2016 de Juan Rodríguez Clara. ¡Suscríbete!